Vamos a tomar contacto con Casa Rosada, allí está el Presidente Alberto Fernández que hoy cumple un año de mandato junto al Ministro de Salud de la Nación haciendo anuncios. Así es, por este contexto de pandemia que estamos viviendo. Lo vemos. ¿Para qué hemos venido? Hemos venido a informarles que en el día de ayer hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Este es el tercer contrato que la Argentina firma. El primero fue con AstraZeneca en la Universidad de Oxford. El segundo fue con COVAX, que es una dependencia, una organización creada por las Naciones Unidas. Y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano de la Federación Rusa. ¿Qué dice ese contrato? Bueno, ese contrato lo que dice es que vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Los tiempos de entrega se estiman que vamos a tener una primera remesa de alrededor de 300.000 dosis antes de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes del fin de año, que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo. El contrato tiene además algo más que para nosotros es muy importante. Tiene una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a las dosis necesarias para vacunar a 5 millones de personas más durante el mes de marzo. Es decir, que la Argentina podría durante el mes de enero hacer uso de esa preferencia y contar en marzo con 10 millones de dosis más para vacunar a 5 millones de argentinos más durante el mes de marzo. ¿Por qué hicimos esta prevención? Por si el resto de las vacunas, con las que también tenemos contratos, atrasan su llegada al país. Para nosotros esto es muy importante. Está claro que tenemos que organizar toda la logística de envío a la Argentina. Es una logística complicada. Estamos hablando de muchas dosis que tienen que venir de la otra punta del mundo. Y estamos organizando también todo lo necesario para que la vacuna tenga la definitiva aprobación de nuestro órgano de control, que es el ANMAT. A ese fin, están viajando la semana que viene funcionarios del Gobierno Nacional y funcionarios del ANMAT, precisamente para poder in situ verificar todas las dudas que tengan que sacarse respecto de las condiciones de producción y de la calidad de la vacuna. Que nosotros estamos muy convencidos que es muy importante lo que hemos logrado y con lo que podemos contar. Quiero hacer especial hincapié en mi gratitud al Fondo Soberano Ruso por la forma diligente y rápida con la que pudo negociar con nosotros este acuerdo, que vuelvo a repetir, es muy importante para la Argentina, nos permite estar accediendo a la vacuna al mismo tiempo que el mundo central. Quiero especialmente agradecerle al Presidente Putin porque personalmente se ocupó de ayudar a que esto ocurra y lo que quiero es hacer una última mención que es un llamado de reflexión a todos los argentinos, que es que entendamos que estas vacunas que estamos recibiendo nos va a permitir vacunar a las personas en riesgo antes que a nadie, es decir, personal de la salud, personal de la Fuerza Armada y de Seguridad, docentes mayores de 60 años y personas entre 18 y 60 años que tienen enfermedades prevalentes, que son un total de alrededor de 13 millones de personas. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que la vacuna no ha resuelto la pandemia y que la pandemia persiste, que la pandemia está entre nosotros y hay que prestar particular atención a lo que está pasando en los países vecinos y lo que está pasando en Europa. Y si bien nosotros confiamos que la segunda ola va a poder llegar como llegó en Europa en el otoño, no hemos resuelto el problema, por lo tanto, toda esa distensión social que nosotros vemos, nosotros pedimos, por favor, un llamado a la reflexión de todos porque en el mientras tanto el virus sigue circulando y el riesgo sigue potenciándose y muy lejos estamos de haber resuelto ese problema. Es cierto, con la vacuna vamos a dar la inmunidad a los que más riesgo tienen. Si tenemos en cuenta la que la edad mediana de fallecimientos está en 74 años, está claro que vamos a ayudar a que toda esa gente no corra riesgo de enfermarse y morir. Pero en el mientras tanto tenemos que tener presente que hay que seguir cuidándose. ¿De acuerdo? Para nosotros es una gran noticia la de la vacuna, es un paso muy importante. La vacunación tampoco estamos previendo que termine en marzo, en marzo la vacunación seguirá con otras vacunas que tenemos compradas, las de AstraZeneca y Oxford, si es que finalmente se pone en marcha la producción, y la de COVAX, que es esa bolsa que ha creado Naciones Unidas, donde todos precompramos la vacuna para que el día que las vacunas la tengan las distribuyan entre los países que lo compraron. Lo de poder contar con un contrato que ya nos dice con exactitud en qué plazo las vacunas podrán llegar a la Argentina, es para nosotros un gran avance y es una gran tranquilidad. Y es algo por lo que el Gobierno Nacional ha trabajado mucho para garantizarnos que en el verano podamos darle la vacuna a los que más lo necesitan, minimizar las condiciones de letalidad de la enfermedad, y poder dar un paso importante en favor de la inmunidad de rebaño de la que tanto se habla, porque tendríamos ahí una cuarta parte de la Argentina ya vacunada específicamente. Pero esto no quiere decir que el problema lo hemos resuelto, por eso llamo la atención de todos, les pido a todos extremar los cuidados, les pido a todos no sentirse liberados de la pandemia, porque todavía eso no lo hemos logrado. Ginés, ¿agrega algo? No, no, presidente, nada. Creo que estamos trabajando intensamente. Obviamente el desafío siempre es desde la fábrica al brazo, digamos, de las personas, y ese desafío no es simple, como bien decía el presidente. Primero, tiene un enorme desafío de logística en vacunas que, como ustedes saben, tienen temperaturas de conservación inusuales, digamos, para lo que es la red. Desde el lugar de carga del avión que la trae, hasta la distribución en todo el país, hasta llegar a los vacunatorios. Ese programa lo estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo con todas las provincias. En este momento, por ejemplo, hay funcionarios del Ministerio de Salud en todas las provincias argentinas que están trabajando junto con las autoridades locales y los técnicos locales en la programación de la vacunación. Nunca en la historia hubo una vacunación tan masiva y tan amplia. Es decir, piensen ustedes que nosotros por año, de todas las vacunas, suministramos 40 millones. Y esta sola va a ser 60 millones en el primer semestre, con lo cual se dan cuenta que es un desafío logístico, operativo, de programación y de vacunación en sí mismo, verdaderamente de una magnitud no conocida. Así que estamos trabajando muy fuertemente en eso y creo que también estamos ganando tiempo. De la misma manera que, como bien decía el presidente, toda la fase que tiene que hacer para ser aprobada, de emergencia, las vacunas, la única vacuna que se ha aprobado en el mundo con aprobación de emergencia, es la que hizo el Reino Unido hace pocos días. Yo creo que en esta semana o antes de este mes va a haber varias de ese tipo y nosotros vamos a trabajar mejorando los tiempos que lleva esto con este equipo técnico que está yendo directamente a Rusia y a su vez también naturalmente trabajando intensamente para tener la disponibilidad que ha entrado antes. Pero refirmo lo que bien decía el presidente. En realidad esto no pasó, estamos, yo creo que seguimos bajando, estamos muy contentos, pero somos el único país del cono sur, por lo menos de lo periférico, que está bajando. Todo lo demás está en riesgo creciente en estos días, en pleno verano, con lo cual la idea de que esto se resolvió no está ni por el clima ni porque todavía no hay vacuna. Y aún cuando esté la vacuna, hasta que logremos los niveles de inmunidad necesarios en una población para que se disminuya la circulación del virus, van a pasar varios meses. Entonces vamos a disminuir al principio de mortalidad, con esto que decía de las prioridades, pero no vamos a disminuir la dispersión del virus, eso significa que tenemos que seguir con el comportamiento. Así que en este sentido, refirmo un poco lo que decía el presidente y lo que es la preocupación y la ocupación de todo el gobierno. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buen día, ministro. Yo primero quisiera pedir algunas precisiones en cuanto al anuncio que hicieron en relación a la vacuna rusa, sí, el presidente dijo que va a venir de lugares lejanos, es decir, se va a producir en Rusia, se va a producir en otros países. No queda claro exactamente cuál es el lugar de producción, digo, para dar seguridad a la población de que efectivamente va a llegar en estos tiempos que está anunciando. Y por otro lado, quisiera preguntar sobre Pfizer. Esto quiere decir que entonces no se va a hacer un contrato con la empresa Pfizer. Gracias. La primera pregunta, estamos nosotros, obviamente, sirve ahí incertidumbre en todo el mundo, ¿no es cierto? Y hoy hay un cuello de botella fuerte en producción. Pfizer anunció que está disminuida a mitad de lo que creía que iba a producir en este año. Todo esto es un mecanismo casi diario que está pasando. Como nosotros hemos tenido el resguardo de conversar con varios proveedores, porque no es todo lo que, inclusive nombró el presidente, nosotros estamos conversando con los chinos de hace mucho tiempo, con la vacuna de Sinopharm, y estamos con Sinovac, que es otra China, también conversando con el Instituto Butantan, es decir, tenemos un amplio margen. Con respecto a Pfizer, nosotros hemos pedido a Pfizer con la condicionalidad de que estuviera primera, porque si no, el precio de Pfizer era muy distinto a otros precios, con lo cual naturalmente era la prioridad y por eso pedimos vacuna para enero, febrero, diciembre y febrero. Al principio Pfizer dijo que tenía posibilidad de entregarnos algunas dosis en diciembre y el resto de los 3 millones que estábamos conversando entre enero y febrero. Lamentablemente, pese a que nos pidieron resguardo con una ley que sacó el Congreso argentino, todavía no hemos podido firmar el contrato como consecuencia, no sabemos bien de qué es, pero ellos dicen que la casa matriz, que este y que el otro. Seguimos conversando, pero realmente no hemos podido firmar el contrato, pese a la enorme voluntad del gobierno argentino. No se olviden que Pfizer fue la primera que recibió el propio presidente cuando hizo el ensayo clínico, el ensayo clínico ya terminó en la Argentina, 6.000 voluntarios, y claramente vuelvo a decir, por un lado, tengo la sospecha, pero no puedo confirmarlo, porque no me lo han dicho así, que hay un problema de disponibilidad, por lo cual no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con una temporalidad. Agrego a lo que dijo el presidente que el único oferente que ofreció seguridad, y no sólo seguridad desde el punto de vista nominal, sino contractual, con respecto a la entrega, es el oferente ruso, porque si no entregan esos términos, no se concreta el contrato. Ah, la vacuna no, bueno, se produce en muchos lugares, se transfiere tecnología, también está buscando transferir tecnología, tengo entendido la empresa rusa, pero no se ha concretado todavía, se va a producir, las primeras tengo entendido, pero que van a venir desde Rusia, pero la reproducción en escala, como casi todo, se hace en Asia, va a ser, según nos dijeron, o Corea o la India. Rusia ha propuesto, como bien dice, varios lugares de producción, una es Corea, otra es India, otra es Bangladesh, no sabemos exactamente de dónde nos van a proveer las vacunas de origen ruso, y eso es lo que estamos, el compromiso lo ha tomado el oferente, ellos nos dirán dónde tenemos que ir a buscar las vacunas. Por nada. Buen día, presidente, buen día, ministro. Guillermo Murphy, de A24. Presidente, una vez cumplida la primera etapa de vacunación con esta cantidad de dosis que van a venir, ¿cuándo se estaría cumpliendo para el resto de la población, no los grupos de riesgo, ni los que usted acaba de mencionar? Y al ministro Ginés, si van a hacer alguna campaña, o algo como para la gente que todavía no está segura de darse la vacuna, desconfía, o directamente pertenece a algún movimiento antivacunas. Gracias. ¿Quieres que empiezo yo? Porque empiezo por preguntándome... ¿Qué me preguntó? La había preguntado, presidente, con respecto a una vez terminada la primera etapa de vacunación. No, no, nosotros en verdad lo que intentamos es que se vacunen todos los argentinos que tengan que vacunarse. Por eso nosotros, les explicaba recién con Ginés, que nosotros hemos firmado otros contratos. Y estamos también tratando de avanzar con otros oferentes para los días posteriores a marzo. Y la idea es que vamos a tener... Porque la impresión que la comunidad científica tiene es que el mundo va a tener que convivir con este virus muchos años. Y por lo tanto, me imagino que debe ser algo parecido a lo que se vive con la vacuna de la gripe, que anualmente hay que dársela la dosis para poder evitarla. Entonces, nosotros vamos a tener, después de marzo, un calendario de vacunación que va a seguir para todos los que quieran vacunarse. Y con el que queremos dar la inmunidad a la mayor cantidad de argentinos posibles. Para eso están las vacunas de AstraZeneca, para eso están las vacunas de COVAX, para eso están las posibles vacunas chinas y eventualmente más vacunas rusas. Para eso está. Yo quiero decirle que nosotros hemos analizado mucho la vacuna rusa. Acá en la Argentina, algunos siembran muchas dudas sobre la calidad científica rusa, ¿no? Pero el instituto en donde la vacuna se desarrolló es un instituto que tiene varios premios nobeles entre su planta de científicos. Y yo, miren, para sacarle la duda a todo, cuando esa vacuna está aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo. Porque no tengo ninguna duda de la calidad de la vacuna. Eso claramente lo vamos a hacer inmediatamente después que el ANMAT dé el acuerdo pertinente, ¿no? Porque ahí hay que respetar las normas de seguridad argentinas en esta materia. Pero no tengo ninguna duda de su calidad. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Sí, por eso dije que voy a vacunarme antes que nadie para que nadie tenga miedo. ¿Vos ibas a decir algo? Yo el segundo. Sí. No, no, claro, lo que dijo el presidente. Sí, claramente la campa... Perdón. Segundo, dije. Sí, claro. No, con respecto a la campaña que dice usted... No, la campaña obviamente va a ser... La seguridad de la vacuna la va a dar un poco la propia evolución. Nosotros vamos a hacer un sistema de farmacovigilancia sobre cada vacunado que se hace durante el primer año. Como todo producto nuevo tiene que hacerse eso y estamos también preparando en el ANMAT eso. Y la campaña me parece que va a estar mucho más enfatizada. Estamos trabajando justamente con el cuidado de cada uno de nosotros. Que eso es mejor vacuna que la vacuna en estos primeros meses. Buen día. Cecilia Camarano para Ámbito Financiero. Quería preguntarle al Ministro. Entiendo que la vacuna rusa viene en dos tipos de formulaciones. Si se van a adquirir las dos y si la distribución va a ser federal. Y al Presidente, bueno, no puedo dejar pasar la fecha de hoy. Quería pedirle algún balance de este primer año de gestión. Gracias. Sí, la vacuna rusa, como todas las vacunas que estamos trabajando, tiene dos dosis. Y la dosis tiene un intervalo entre 21 y 28 días, con lo cual es el doble desafío. Nosotros hemos comprado 10 millones de dosis para personas. O sea, son 20 millones de vacunas de frasco, digamos. Pero son 10 millones de personas cubiertas. Eso es el volumen. Y creo que con eso contesto lo que me pregunta usted, ¿no? ¿Pero que hay un tipo de formulaciones? No, no, claro, sí. Perdón, a ver, es un detalle medio técnico, pero se lo cuento. Hay un tipo de vacunas, la rusa, la de Astra, que utilizan un vector. Y que utilizan un virus como vector. Es decir, es como, por ejemplo, un vector es como el mosquito para el dengue. Este virus transporta la proteína que genera el anticuerpo. Ese vector en la vacuna rusa es de un virus humano y que son dos virus distintos. Supuestamente esto le da mayor capacidad y cobertura. Pero de todas maneras, vuelvo a decir, como bien decía el presidente, todo esto es un proceso que lleva tiempo y que nosotros no empezó ahora. Desde que la vacuna rusa está desde principio de noviembre enviando información. Astra está desde principio de octubre enviando información. Porque como la información se va produciendo, secuencialmente la van enviando casi en tiempo real, cada uno de los que hacen la fase 3, ¿no es cierto? La fase de experiencia clínica. Así que ya estamos trabajando más todo el acopio, que significa la visión in situ, las cosas que técnicamente estamos acelerando. Porque obviamente el tiempo es una variable fundamental en el sentido de que lo que queremos... Bien, ahí estaba el anuncio importantísimo que está haciendo el presidente de la Nación junto al ministro de Salud, Ginés García González. Así es, Marcelo. Y bueno, lo más fuerte que se puede destacar es que el presidente va a ser el primero en colocarse la vacuna rusa. Exactamente, lo que acaba de decir es justamente una de las frases, ¿no? Entre las 330.000 vacunas que se van a poner antes de enero, o sea, ahora a finales de diciembre, ¿no? Y él va a ser el primero. Y me parece que ese va a ser el momento clave de lo que ha sido esta pandemia, ¿no? El momento en el que el presidente, espero que se haga ante las cámaras, ¿no es cierto? El presidente de la Nación que ponga su hombro y comiencen a la vacunación. Claro, y así los argentinos también confían. Algunos que por ahí tenían dudas o miedos, los que tienen que vacunarse ahora se animan. Porque el presidente en una conferencia, o no me acuerdo dónde fue exactamente,